Bien, saludamos a Claudia Arteaga, ella es directora ejecutiva de la Fundación FIDAL. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de este importante medio, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, una entidad tan apreciada y prestigiosa en todo el Ecuador. Muchas gracias, Claudia. De igual manera para usted, que sea siempre bienvenida. Durante 25 años, FIDAL, la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, pues está también gestando muchas actividades culturales y principalmente ligadas al aprendizaje y a la educación en el país, pero nos gustaría conocer quiénes lo integran y principalmente cuál es el objetivo de esta. FIDAL efectivamente cumplió este año 25 años de trabajo ininterrumpido con el eje fundamental del tema educativo. Trabajamos en todos los proyectos, tenemos un eje de educación, un eje de equilibrio de género, un eje que tiene que ver también con cuidado ambiental y desarrollo personal. A lo largo de estos años hemos trabajado fundamentalmente con los docentes ecuatorianos, docentes de educación básica, media y bachillerato, pero también con diferentes sectores y academias. La Universidad Católica ha sido un ejemplo de ello en darnos premios para los docentes ecuatorianos. Está integrada por diferentes miembros, está liderada por la expresidenta del Ecuador, la doctora Rosalia Arteaga, también con esa pasión por la educación. También son parte de la Fundación dos catedráticos chilenos, Daniel López Estefoni, y también está con nosotros Eduardo Castro. En Ecuador están intelectuales como Simón Zavala, están personas como el doctor Patricio G. Conlarco, el doctor Arbelio García Rivas, que antes era quien representaba a la UNESCO en todo el mundo andino. También es parte de nuestro equipo el doctor José Brito Albuja, Edison Cruz, Daniel Fernández de Córdoba. Es decir, es un grupo interdisciplinario de personas que dan su tiempo en beneficio de la educación del país. Usted me decía el tipo de proyectos que tenemos, la premiación a los docentes ecuatorianos, que no es solamente dar un premio al mejor docente del país y de Veroamérica, sino también a lo largo del año capacitarles de manera permanente, enseñarles desde cómo hacer proyectos, cómo evaluar los proyectos, porque cuando se trabaja en el tema de la premiación, se miran proyectos en ejecución y cómo pueden ser evaluados, a qué públicos llegan, qué impactos tienen, tanto en los públicos estudiantiles, en la comunidad, en padres de familia, y en toda la comunidad docente. Desde hace algunos años también hemos llevado a cabo la Feria Educomunidad. Los dos últimos años en Guayaquil, este año estamos trabajando para llevarla a cabo en Manta para que sea una muestra de oferta académica, educativa, que el Ecuador tiene a las personas y a los jóvenes y a los padres de familia de todo el país. Este año va a ser en Manta durante el mes de octubre, donde también se premiará al mejor docente de Veroamérica y al mejor docente de Ecuador. Los últimos años han ganado docentes de diferentes partes del país y del mundo. Sí, cuando hablamos precisamente de la educación, siempre lo relacionamos con los estudiantes, pero va de la mano con la docencia ecuatoriana. Y usted ya mencionó de que Fidal ha destacado por reconocer a los docentes en el país, porque lastimosamente antes no se reconocían ni tampoco recibían un reconocimiento necesario por su labor en la docencia ecuatoriana. Pero falta todavía mucho por hacer por ellos. Claudia. Hay que hacer un trabajo permanente. Primero, los docentes tienen la obligación de capacitarse de manera permanente, más aún en el siglo XXI, en donde todo cambia. O sea, no es el docente que se para con el pizarrón y da la clase. Es el docente que tiene que enseñar a sus alumnos a navegar en el mundo del Internet, en lo fantástico que es la web, enseñarles a manejar herramientas como el propio famoso chat GPT, y por lo tanto necesita generar un pensamiento crítico en los estudiantes para que reciban información que en este momento está al alcance de todos, pero la entiendan, la comprendan y la analicen. Trabajamos muchísimo en ello. Tenemos también otro proyecto que tiene que ver con e-STEM. Hago énfasis en el i inicial, que es ética, además de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, pero trabajamos muchísimo en el tema de ética. Ahora, precisamente, el próximo 22 de abril arrancaremos con un nuevo grupo de docentes, gracias al apoyo de PDF, al apoyo de Fundación Bonk y al apoyo de la Universidad Internacional de La Rioja, a capacitar a docentes y luego a trabajar con sus estudiantes en el aula para sembrarles esa semilla de ciencia. Acabamos de recibir la noticia que el famoso científico, el físico, que ganó el premio Nobel, que descubrió el bolsón de Higgs, esta partícula de Dios que le llamaban, acaba de fallecer. ¿Cómo hacer que los estudiantes miren esas noticias, entiendan qué significó para el mundo estos tipos de temas que ya pasan los años y uno los da por dados? Usted recordará que a finales del siglo pasado también todo el boom de lo que fue la clonación o el genoma humano. Enseñar que los chicos sigan apreciando, admirándose, y es cuestión del docente, es cuestión del maestro, todo esto. Y es tan importante lo que usted menciona. Esta generación, Claudia, está tan ligada a... Ya nacieron con la tecnología, pero son ustedes los docentes quienes deberían encasillar o enfocar a nuestros estudiantes, a los niños principalmente, a que aprendan o usen la tecnología de manera adecuada y que esté ligada permanentemente al aprendizaje para la cultura. Y principalmente a rescatar en sí tantos valores que hace falta tanto en la sociedad actualmente, Claudia. Sería importante incluso que en las reformas educativas que se plantean se hable también del manejo de redes sociales. Ser conscientes de que un joven, un niño, un adolescente, un padre de familia, hombres, mujeres, todos los maestros, hombres y mujeres del país, deben saber manejar las redes sociales y ser conscientes de que la huella digital es imborrable. Si uno sube en Facebook o sube en Instagram o sube en Snapchat o en todo lo que tiene que ver con TikTok, esa huella queda, alguien la captura y queda. Por lo tanto, enseñarles a manejar redes, enseñarles a aprender de las redes y que todos tengamos la conciencia plena de que la vida es un aprendizaje permanente. No importa uno cuántos años tenga, sigue aprendiendo. Nosotros somos migrantes tecnológicos. Es decir, nosotros cuando íbamos al colegio, en mi caso, íbamos con máquina de escribir. El pasar a la computadora fue un proceso. El aprender a manejar un celular fue un proceso. O sea, antes uno tenía los teléfonos de disco que ahora los chicos poco más y dicen, ¿y eso cómo funciona? Pero ahora saber que en la mano tenemos, con los smartphones, mayor capacidad que cuando el hombre fue a la luna por primera vez. Entonces hay que enseñarles a admirar, a apreciar, a valorar y también a cuidar el ambiente. Porque no es posible que cada año desechemos artículos tecnológicos. Estos deben ser cuidados, preservados y entregados para que las personas los puedan seguir usando. Claudia. Usted preguntaba de FIDAR. También tenemos una escuela de liderazgo para jóvenes. Sí. Me gustaría... Jóvenes de todo el país. Claudia, la voy a interrumpir porque así me gustaría ahondar en la feria de Educomunidad. Usted mencionó que este proyecto busca mejorar la calidad del sistema educativo y por eso están organizando esta feria. ¿Esto va a ser solamente en la capital de la República o van a replicarlo en otras ciudades del país? Cada año lo hacemos una vez al año. Los dos años anteriores ha sido precisamente en la ciudad de Guayaquil, en el Palacio de Cristal, en el Malecón 2000. Ha sido muy buena. Y además es la feria acompañada de charlas permanentes de diferentes docentes y diferentes expertos de nivel internacional y nacional. Este año va a hacerse en Manta. Antes de la pandemia la habíamos hecho en Quito. En este momento estamos rotándola porque además las universidades luego de la pandemia aprendieron. Antes teníamos a unir como la universidad madre de todo el tema tecnológico y la educación online, la universidad más grande de Internet en habla hispana a nivel global. Y este rato vemos que todas las universidades trabajan muchísimo también con la educación online, educación a través del Internet, que es muy importante. Y este tipo de ofertas es lo que van a presentarse en Educomunidad. Es que invito a las universidades de Guayaquil, del Ecuador entero, a que sean partes de Educomunidad los primeros días de octubre en la ciudad de Manta, donde además participarán docentes del Ecuador entero. Premiaremos al mejor docente de Ecuador, que es un premio importante. Son 10 mil dólares en efectivo que recibe el docente, además de becas de estudios, herramientas para su aula. Este año además los docentes viajaron a Salvador, los finalistas del concurso, a intercambiar conocimiento. Y ahora estoy muy contenta de decir que los docentes ecuatorianos que viajaron están dando charlas a través de las redes, a través del mundo online, a jóvenes y a docentes de El Salvador. Claudia, y para finalizar la entrevista, Claudia, sí me gustaría que la ciudadanía, también nuestra audiencia, conozca sobre la creación del Ecomuseo Biblioteca. Y nos gustaría conocer qué es un Ecomuseo. Tenemos un nuevo reto, estamos trabajando fuertemente en ello, estamos reconstruyendo un inmueble en el Centro Histórico de Quito, que fue entregado en comodato por el Distrito Metropolitano, por el municipio. Agradecemos muchísimo este apoyo. Nos dieron un inmueble que está ubicado en las calles Manaví y Vargas. Quienes conocen Quito está a pocos pasos del Teatro Sucre. Estamos en toda la reconstrucción, en recuperar ese patrimonio de Quito. Un Ecomuseo Biblioteca quiere decir que va a ser un museo en donde el eje fundamental va a ser el tema ambiental, pero también tener acceso a través de dispositivos electrónicos, pero también libros, textos, revistas, de todo lo que involucre el tema ambiental. Va a ser un espacio en donde los niños y jóvenes, sobre todo del Centro de Quito y de toda la ciudad de Quito, puedan ir a aprender, puedan ir a hacer sus tareas. Es importante decir que en el Centro Histórico existe cerca de 90 establecimientos educativos, y por lo tanto cuando los chicos, niñas, niños, jóvenes, salgan, van a tener un espacio para trabajarlo. Precisamente el día lunes 22 de abril, llevaremos a cabo adentro, dentro del Ecomuseo, un concierto para recaudar fondos. Un concierto en donde, gracias a los artistas ecuatorianos y brasileños, van a presentarse artistas como La Toquilla, va a estar Damiano, van a estar también Eduardo Neira, y un cantante brasilero. O sea, se va a ambientar para dar un concierto y que la gente conozca esa iniciativa de FIDAL. Estamos, son entradas, es algo simbólico, 10 dólares por cada entrada. A los que todos están invitados, pueden ingresar en la página web de FIDAL, que es www.fidal-amlad.org, para apoyar esta iniciativa, asistir al concierto, y ver que el Centro Histórico tiene que ser un centro vivo, es el primer patrimonio cultural de la humanidad. Jacobia y Quito fueron los primeros nombrados por la UNESCO, y por lo tanto tenemos todos que, como ecuatorianos, ser orgullosos. Usted es guayaquileña, yo soy cuencana, hay que cuidar nuestros centros históricos, porque son la muestra de nuestra historia, de nuestro acervo cultural. Pero todos somos ecuatorianos, como usted bien lo menciona, Claudia. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias. Un saludo a todos, a toda su audiencia. Qué hermoso mensaje que nos deja Claudia Arteaga, directora ejecutiva de la Fundación FIDAL. Puede ser cuencano, quiteño, guayaquileño, pero todos somos ecuatorianos.